ya, ya está grabando muy bien ya, muy bien estimados ¿qué tal? buenas tardes ya, si me logran escuchar bien, por favor le ponen un like ya, no levanten la manito, sino un like hagan un like, por favor ah, perfecto muy bien Javier, me entendiste, muy bien ya, si se escucha perfectamente y me logran ver, ¿qué tal estimados? buenas tardes me presento, me llamo Shalim Ramírez Canales, pertenezco al área de bienestar estudiantil y permanencia estudiantil de la institución ADEX, déjenme darle la más cordial bienvenida a la institución ya, a ustedes por haber, en este caso elegido nuestra casa de estudios para que puedan iniciar su carrera técnica y que puedan ser profesionales ¿no? competentes para este rubro ¿no? de comercio ya quiero darle la más cordial bienvenida a todos ustedes muchas gracias por conectarse por ser puntuales ya, vamos a dar en unos momentos inicio ya a la bienvenida de ingresantes para este nuevo inicio dos mil veintidós uno inicio abril ya muy bien vamos a comenzar vamos a hablar acerca de la institución ya en este caso voy a mencionarles ¿no? a través de esta bienvenida que se les está brindando se les va a dar las pautas ¿no? las áreas correspondientes a quien ustedes pueden en caso que tuvieran alguna duda de alguna consulta y puedan también conocer a todo el staff que está detrás ¿no? de este de su seguimiento ¿no? académico también de su bienestar emocional ¿no? en el cual también pueden recurrir ante alguna consulta o duda que tengan con todos nosotros ¿ya? en esta tarde nos están acompañando mi compañera Karen psicóloga y también mi compañera Candy ya que también es psicóloga que pertenece en el área de bienestar estudiantil quiero hablarles acerca de lo importante que es ADEX para nosotros no solamente como un centro de estudio sino también como una familia ¿no? en el cual nosotros siempre vamos a buscar un soporte apoyo ¿no? y quien ellos nos puedan nos dar estos conocimientos para que en el cual nosotros cuando podamos este surgir en el mercado laboral seamos totalmente competentes ¿ya? la visión que quiero compartir con ustedes es que ADEX es la institución en educación superior líder en el Perú y referente también en el mercado latinoamericano en negocios internacionales ¿no? eso es lo que más nos caracteriza a nosotros que contribuyan al desarrollo sostenible del país ¿no? y la visión es que va a formar líderes y profesionales competitivos que desarrollen una visión estratégica y global en los negocios ¿ya? esa es la misión y visión de ADEX para que ustedes puedan tener en conocimiento luego durante durante esta toda esta reunión de bienvenida que estamos teniendo vamos a compartir a través del chat por favor a los que recién se conectan por favor quiero quiero darles la cordial bienvenida a esta reunión de bienvenida ya este vamos a en unos momentos a través del chat mi compañera Candy va a enviar ¿no? el enlace a través para que puedan realizar unas preguntas que se está en este momento proyectando a través del Mentimeter ya esta plataforma interactiva en el cual ustedes van a poder ¿no? este eh intervenir ya conjuntamente con ajá ya ahorita en unos momentos van a compartir a través del chat ya este para que ustedes puedan no este poder intervenir a través de esa pregunta que se está realizando ahora ya se ha compartido por favor chicos durante todo este trayecto que vamos a estar hablando ya conversando van a tener tiempo para poder desarrollar esta pregunta ya que se está no realizando ¿cuáles son las expectativas que tienes con el instituto? ¿no? quiero que cada uno puede intervenir por favor adecuadamente y puedan responder ¿no? esta pregunta en el cual es muy importante ya para nosotros ya porque a partir de nosotros vamos a ver cómo ustedes realmente cuáles son sus expectativas que tienen acerca ¿no? de la institución de la carrera en el que se han inscrito ¿no? y que puedan en este caso y que han decidido ¿no? comenzar sus estudios con nosotros y la otra pregunta sería ¿qué te animó a estudiar la carrera ¿no? y con nosotros también eso lo responden por favor al final al finalizar esta presentación vamos a compartir sus respuestas ¿ya? para que podamos en este caso aquí ¿no? poder este realizar de mejor la bienvenida vamos primero a presentar en este caso el equipo de coach que va a estar a cargo de cada uno de ustedes de sus secciones asignadas ¿ya? en el caso de que no por el momento aquellos estudiantes que no tengan una sección todavía designada no se preocupen tranquilos se va a realizar durante el día o si es posible mañana primera hora se les va a estar enviando a cada uno de ustedes mediante whatsapp y también llamada telefónica se les va a estar indicando su sección quien es el que está a cargo de ustedes ¿ya? y se está creando un grupo de whatsapp este grupo de whatsapp lo va a crear el coach para que pueda interactuar directamente con cada uno de ustedes ¿ya? cualquier duda consulta que tengan sobre los cursos los horarios todo ello a través de ese chat grupal ¿ya? también se va a hacer todo eso dentro del equipo de coach vamos a tener diferentes docentes ¿no? en el cual van a ayudar a cada uno de ustedes a través de su inicio académico ¿no? por ejemplo la profesora Natalie Franco ¿no? también la profesora Claudia Soria el profesor César Vilca y la profesora Giselle Hernández ¿no? aquí cada uno de ustedes que se le va a asignar su sección ellos van a estar les va a brindar su correo su correo WADEX y también su número de celular para cualquier consulta que tengan ustedes que puedan presentar en su primera semana de estudios puedan ayudar a absorber sus dudas también tenemos en este caso los docentes Anthony Timoteo también a la a la profesora Betty también al profesor Napoleón y a la profesora Candy ¿no? que como le indiqué también trabaja con nosotros de bienestar estudiantil y dentro de la plana de psicólogos ¿no? vamos a tener al profesor Anthony Timoteo ¿no? y quien les habla Sheline Ramírez ¿no? quien va en este caso a poder ayudarlos en caso de que ustedes puedan solicitar alguna consejería psicológica ¿ya? esta este equipo de psicólogos también está conformado por mi compañera Karen González psicóloga y también por mi compañera Candy Atalaya ¿ya? somos este este grupo de profesionales en el cual vamos a brindarles a ustedes ¿no? consejerías talleres webinars en el cual van a ayudarlos ¿no? con su bienestar emocional en caso que ustedes tengan algún inconveniente con ello vamos a hablar un poco acerca de la información académica de la institución ¿no? que muchos de ustedes tienen algunas dudas con ello en esta pregunta ¿no? ¿cómo van a hacer mis clases? ¿o cómo se van a desarrollar mis clases? ¿no? dentro de las herramientas de aprendizaje que tenemos aquí en ADEX se van a desarrollar de dos formas unas que son las sincrónicas ¿no? y otras que son las asincrónicas las sincrónicas en 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 resumen vendría a ser la comunicación que es instantánea en relación con el estudiante tutor es decir ¿no? las clases se elaboran ¿no? en vivo para que ustedes puedan interactuar con el ya y las asincrónicas que en este caso la interacción es mediata retroalimentada con los aportes en la construcción del conocimiento ustedes van a tener algunos horarios dependiendo de su horario de estudios que puedan tener por ejemplo un sábado ¿no? en la tarde ¿no? en el cual se van a hacer de forma asíncronas es decir que el docente pueda dejar una actividad ¿no? o un foro pueda dejar un trabajo grupal y ustedes en este caso puedan tratar de resolver en el tiempo que les indica el docente ¿ya? esas son las dos herramientas de aprendizaje que se realizan aquí en AREX en este caso ¿cuál va a ser la plataforma que se va a emplear para que se pueda en este caso dictar los cursos ¿no? sincrónicas videoclases ¿no? como se les llama todo esto va a ser a través de la plataforma Zoom en el cual ustedes van a poder encontrarlo en su aula virtual ¿ya? si en caso no tengan acceso o van a tener algún inconveniente con el acceso ya sea su correo estudiantil ADEX con su aula virtual con su intranet a las cuatro de la tarde se va a estar brindando una capacitación tecnológica a cargo del personal de soporte ¿ya? de soporte TI en el cual ellos también los van a ayudar con algunas que ustedes tengan en torno a estas herramientas virtuales ¿ya? 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 dentro como les indiqué dentro de su aula virtual va a estar el llamado portafolio del estudiante este portafolio del estudiante va a ser clave para el inicio de sus actividades dentro de este portafolio va a estar su evaluación emocional que lo van a realizar también va a estar su ficha integral del estudiante ¿ya? y también su examen de aptitud ¿ya? este examen de aptitud se va a estar este aperturando entre hoy o mañana pero que ustedes puedan ingresar y lo puedan resolver ¿ya? recuerden por favor que estas evaluaciones son de carácter obligatorio ¿ya? para que puedan tener más o menos el tiempo establecido y lo puedan desarrollar acá como les indiqué dentro del portafolio del estudiante va a estar la información general ¿no? de todo este el material educativo también las plataformas virtuales educativas toda la información respecto a ello y también sobre la semana de inducción ¿ya? para que también puedan ver esta grabación ¿no? indicándole ¿no? todos los procedimientos y los pasos para que puedan ingresar con normalidad a sus clases vía Zoom como les indiqué dentro de la institución vamos a tener en este caso el inicio de clases se va a dividir en dos módulos ¿ya? los módulos tanto A como B tienen una duración de siete semanas ¿ya? dentro de las siete semanas van a incluir tres cursos por ciclo ¿ya? cuando ustedes ingresan a su aula virtual van a ver por ejemplo a mañana que solamente hay tres son los que corresponden a módulo A o también bueno módulo 1 luego de ello que termine las siete semanas y rindan sus exámenes finales de esos primeros tres cursos se va a aperturar recién los tres restantes del módulo B ¿ya? así que no se asusten ni se preocupen no me aparecen todos mis cursos no es así se termina las siete semanas de clases del módulo A y comienza recién y se suben los cursos del módulo B ¿ya? recuerden por favor que dentro de los inicios modulares en este caso comienzan el día de hoy 18 de abril las clases y del módulo B comienzan el 6 de junio ¿ya? a tomar en consideración eso por favor y el sistema de evaluación que está estructurado de la siguiente manera en la semana 3 la evaluación continua 1 va a tener un peso del 20% en la semana 5 va a tener la evaluación continua 2 va a tener un peso del 35% en la semana 7 que es la última en el cual se realizan los exámenes finales en este caso la evaluación continua 3 va a tener un peso del 45% ¿ya? en caso de que ustedes por ejemplo ¿no? por algún motivo ya sea laboral de salud no hayan podido presentarse a la evaluación 1 también pueden recuerden tener la oportunidad de recuperar la nota en la evaluación continua 2 y la evaluación continua 3 ¿ya? esto como lo acabo de mencionar tiene mayor peso ¿ya? también por favor para que lo puedan tener en consideración este es el calendario académico 2022-1 en el cual se va a dar inicio como les indiqué la semana de inducción el inicio de clases el 18 de abril y por ende también hasta su término ¿no? que es el 4 de junio ¿ya? este calendario también toda esta información se le va a compartir también en el portafolio del estudiante pero que ustedes también puedan revisarlo ¿ya? esto corresponde al módulo A y del módulo B como lo mencioné anteriormente se va a iniciar las clases el lunes 6 de julio ¿ya? culminando las clases el 23 de julio ¿ya? ahí donde se va a realizar la evaluación continua 3 ¿ya? ¿ven? dentro del plan de estudios dependiendo de la carrera ¿no? tanto en los ciclos primer y segundo se van a llevar lo que son los cursos de especialidad dentro de ello también los cursos transversales ¿no? y este las experiencias formativas en situación real de trabajo ¿no? y también prácticas pre-profesionales 1 y 2 que esto va a estar dentro del módulo 1 que sería un aproximado de 41 créditos ¿ya? dentro del ciclo 3 y 4 se va a llevar también lo que son los cursos de especialidad los cursos también transversales ¿no? experiencias formativas en situaciones reales de trabajo y también prácticas pre-profesionales 3 y 4 ¿ya? y va a estar dentro del módulo 2 esto también va a ser 41 créditos aproximadamente y del ciclo 5 y 6 también en este caso vamos a continuar con lo que son los cursos de especialidad los cursos transversales y también cursos de experiencias formativas en situaciones reales de trabajo o prácticas pre-profesionales 5 y 6 ¿no? y esto el módulo 3 que van a ser alrededor también de 41 créditos la suma total de estos sería 123 créditos aproximadamente de los cursos que se van a llevar a lo largo de la carrera ¿no? que son 3 años un punto también importante en el cual se menciona aquí en esta en esta reunión de bienvenida es para que ustedes también puedan conocer el personal administrativo con el cual laboramos ¿no? porque no solamente en este caso son los docentes sino también es una plana como les mencioné anteriormente de coach también de docentes de psicólogos también y también de personal administrativo en el cual ellos este los van a también ayudar o brindar algún soporte ya en caso que tengan alguna duda o algún trámite que quieran realizar en este caso ¿no? ¿cuál será mi cronograma de pagos? me quiero detener aquí un momento para poder explicar de manera más detallada cómo va a ser el sistema de pagos en el cual ustedes van a realizar ¿no? recuerden que para el concepto de matrícula y primera cuota esto ya debe de haber sido cancelado ¿no? para que ustedes hayan podido inscribirse aquí en la institución las cuotas dos la tres cuatro y cinco tienen si se dan cuenta diferentes fechas de vencimiento ¿ya? recuerden de que no me están cobrando mensualidades ni pensiones son en este caso cuotas ¿ya? que se está dividiendo de un monto total del periodo para facilidades de pago se realicen cinco cuotas ¿ya? en el caso de que ustedes tengan algún inconveniente con el sistema de la fecha de sus pagos esta información también va a estar en su portafolio del estudiante ¿ya? para que lo puedan revisar ¿ya? recuerden una vez más que no son pensiones no son mensualidades no vayan a pensar de que por mes o por días que ustedes así tengan la institución se les está cobrando son cuotas del monto total que corresponde del ciclo se les ha fraccionado en cinco cuotas ¿ya? acá también es un punto muy importante ¿no? en el cual algunos alumnos que dicen ¿qué tengo que hacer si me quiero retirar? ¿no? en este caso por algún motivo alguna índole no sé puede ser motivo laboral de salud académico si están estudiando en otra institución ¿no? no este presenten algún tipo de problema y desean solicitar su retiro recuerden por favor que el conducto regular para todo ello es primero debes informar a tu coach eso es lo primordial porque para eso el coach está para ayudarlos ¿no? y si ustedes tienen algún problema también ¿no? poder brindarles ese soporte ya sea académico ya sea emocional ¿ya? lo primero que tienen que hacer en caso como les indiqué presente en este tipo de problemas es informar a tu coach oportunamente ¿ya? luego de ello el estudiante deberá llenar su retiro a través del formulario este formulario ¿ya? este se encuentra dentro de su intranet en su intranet ustedes van a ir a inscripciones y de inscripciones van a ir a trámites ¿ya? trámites académicos y ahí está donde indica retiro de programa de estudio y ahí para que lo puedan enviar eso es automático ¿ya? pongan sus datos y lo envían nada más ¿ya? recuerden eso sí que retiro se hará en base a lo que indica reglamento económico ¿ya? por favor también esta información está en su aula virtual para que lo puedan revisar detenidamente ¿ya? y luego de ello después que haya realizado esta solicitud vas a recibir un correo indicando que se procedió con tu retiro ¿ya? siempre se confirma eso para que no haya ningún problema más adelante hablando sobre este tema que también es muy importante acerca del soporte emocional ¿no? y el acompañamiento que se les brinda a todos ustedes los nuevos ingresantes vamos a tener lo que son las consejerías psicológicas ¿ya? en el cual siempre se les va a estar enviando a su correo ADEX ¿ya? recuerden que toda comunicación oficial se va a estar enviando directamente a su correo ADEX no a su correo personal ¿ya? por favor desde ahora los que tengan acceso los que todavía tienen algún inconveniente con acceder a su correo ADEX por favor soliciten no que se les pueda ya brindar los accesos a su correo ADEX y toda información concerniente a ADEX se les va a estar enviando a través de su correo institucional ¿no? por ejemplo este de aquí que es el servicio de consejería recuerden que el servicio de consejería es gratuito ya en el cual ustedes se pueden escribir también llenando un formulario y cada una de las psicólogas ¿no? como por ejemplo Karen compañera Candy el profesor Anthony o quien les habla nos pondremos en contacto con ustedes ¿ya? para poder orientarlos y poder separar una cita ¿ya? este es el link también va a estar en su portafolio para que ustedes lo puedan tener en cuenta este es el staff con el cual contamos ¿no? en el área de bienestar estudiantil como lo mencioné en la cabeza con el profesor Anthony Timoteo y compañera Karen González quien les habla Shaline Ramírez y Candy Atalaya ¿no? cada uno de nosotros aquí está nuestro correo también nuestro whatsapp si desean alguna consulta no separar una cita de consejería psicológica estamos prestos para ayudarlos ¿ya? por favor esto es muy importante que también lo puedan tomar en consideración porque recuerden que no todo es físico también es emocional y mental ¿ya? para que puedan seguir sus estudios sin ningún tipo de problemas vamos a ver aquí el soporte administrativo ¿no? como les hablé hace un momento el staff que también nos acompaña para ayudarlos ante cualquier inconveniente que ustedes tengan ¿no? en este caso nuestras áreas más importantes en el cual trabajamos de manera directa son el área de unidad de atención al estudiante ¿ya? que se encargan de la atención y dudas en este caso en proceso de matrícula constancia su certificado de estudio matrícula y notas ¿no? y también el cambio de turnos o secciones este es directamente su correo para cualquier consulta ¿no? en caso que también tengan pendientes alguno de ustedes ¿no? su certificado de estudio ¿no? este su partida de nacimiento su DNI enviarlo porque imagino que han enviado esos documentos si no lo han enviado escriban por favor aquí en caso de indiquiéndose de su colegio si les van a brindar después su certificado ¿no? y puedan escribir indicando ¿no? que les den unos días en el cual puedan ustedes enviar los documentos también el área de permanencia estudiantil ¿no? que es un área también muy importante en el cual también pertenezco que se encarga más que todo de seguimiento estudiantes en riesgo becas y descuentos ¿no? y también retiro presencial y oficial ¿no? en este caso también los correos están aquí para cualquier consulta ¿ya? y este para poder ayudarlos recuerden por favor estimado toda esta información también va a estar en su portafolio para que ustedes lo puedan revisar ¿ya? el área de bienestar estudiantil como lo comenté que tiene consejería y atención psicológica programas de coach también y delegados ¿no? los webinars y talleres que también se brinda de manera gratuita ¿no? y talleres socioemocionales y las actividades extracurriculares ¿no? y el soporte técnico y habla virtual que como les mencioné a las cuatro se va a también reunir con ustedes también vía sub para poder ayudarlos ¿no? en el caso en caso de ustedes todavía no cuenten con no puedan ingresar a su pre-wadex a su habla virtual a su intranet toda esa información les van a indicar ¿ya? restablecimiento de accesos y contraseñas dificultades con el correo institucional o habla virtual tenemos aquí este a Marcos Hernández que él es el coordinador de atención al estudiante ¿ya? él también aquí está su correo personal su correo wadex y su número celular para también poder ayudarlos en caso tengan alguna consulta soporte el aula virtual ¿no? con el señor Moisés Campos ¿no? quien va a venir a las cuatro horas para poder ofrecerles este taller tecnológico él es el administrador de aula virtual y correo educativo y el señor Marco Muñoz Huatuco ¿no? que es el programador multimedia e-learning también su correo aquí por favor para que pueda comunicarse con él permanece estudiantil tenemos este al encargado ¿no? que es el coordinador Eric Irrazaba ¿no? el coordinador de permanencia estudiantil que se encarga de realizar los trámites de retiro reingresos y reincorpor estudiantes ¿no? que también tenemos su correo correo de permanencia y también su número de celular ya para cualquier consulta lo que se viene en ADEX ¿no? aquí tenemos el examen aptitudinal como lo mencioné ya se va a hacer las gestiones para que lo puedan aperturar entre hoy día o mañana ya se le va a estar comunicando también a través de los coach ya así que ya va a estar aperturado para que puedan ingresar ya recuerden que esto va a estar en su aula virtual del 18 de abril hasta el martes 19 ya ya debería en este caso de estar ya aperturado ya en su aula virtual también para que lo puedan para que puedan rendir este examen si tienen problemas o inconvenientes nos escriben por favor ya en unos momentos mi compañera al finalizar esta presentación va a dejar número de celular para que quienes consultas no respectivas se puedan poner en contacto y poder ayudarlos ¿ya? en este caso ¿cómo serán mis clases híbridas? esto también es una consulta que algunos estudiantes se preguntan ¿no? para en el caso ahora que estamos retornando a lo que es la semipresencialidad ¿no? este es un punto muy importante en el cual dentro de ello se van a combinar las herramientas y recursos didácticos de la modalidad tanto presencial como actual ¿ya? esto como podrán es un aula es un aula de de cual contamos dentro de ello el aforo de 15 carpetas respetando el distanciamiento debido con una pantalla inteligente en el cual se puede trabajar con ello y los estudiantes que se encuentran en sus casas conectados a su computadora su tablet o su celular puedan conectarse ¿no? tiempo real tanto con los estudiantes como con los estudiantes que se encuentran en sus casas ¿ya? los planes de este caso deben estructurarse para conseguir ambos esquemas bajo un mismo modelo de enseñanza ¿ya? en este caso la libertad para que los estudiantes decidan ¿no? cuándo dónde y cómo estudiar ¿ya? el tema de las clases híbridas esto ya se va a coordinar directamente con sus docentes ¿no? indicando los días que va a estar disponible para que máximo 15 alumnos puedan participar ¿no? de manera presencial aquí en las instalaciones de ADEX ¿no? las clases pueden ser como les mencioné a distancia presenciales o mixtas también los recursos didácticos pueden ser en formatos tradicionales o también en digitales ¿no? como se está trabajando ahora con herramientas como powerpoint ¿no? excel pdf ¿no? y otras herramientas ¿no? que ayudan en este caso al aprendizaje ¿no? de ustedes ¿no? en este caso también se adapta a las necesidades de los alumnos atendiendo sus capacidades técnicas y cognoscitivas ¿no? en este caso si un estudiante por ejemplo vive en provincia o labora muy lejos de la institución puede conectarse ¿no? a través de su celular de su tablet ¿no? y pueda también tener las clases al igual que sus compañeros aquí en físico en el aula eso sería parte de verdad muchas gracias ya que este darles una vez más la más cordial bienvenida en este caso ver lo que han podido responder no sé este para quienes han podido responder el Mentimeter ya con las preguntas que se les ha hablado al inicio de la presentación ahora vamos a ver vamos a leer sus respuestas si no han podido todavía resolver estimados allá perfecto vamos a ver aquí vamos a ver las respuestas que han enviado uno de sus compañeros ¿no? ¿cuáles son las expectativas que tienes con el instituto? vamos a leer aquí que puedan brindarme la mejor educación comprensión ya que varios alumnos llegan con fin de ejercer a ser profesionales y creemos que ADEX es la más indicada para nuestro futuro muy bien muy buena respuesta ¿no? estas esas expectativas que tienen acerca de la institución que no solamente lo habrán visto de manera comercial ¿no? sino también por algunos de sus amigos o familiares ¿no? en el cual les han indicado que han apostado por ADEX ¿no? que han estudiado y que ahora son profesionales de primer nivel ¿no? para poder ejercer lo que es el comercio ¿no? y ayudar también a el comercio en nuestro país ¿no? hay otra respuesta que me instruyan y sigan siglos claro exactamente ¿no? cada docente cada docente de ADEX tiene ese compromiso de poder educar también de poder ser empáticos con el estudiante ¿no? si tienen algún problema si llegan tarde a clases se conectan tarde a clases por motivos laborales ¿no? el docente les va a brindar ese apoyo ese soporte académico en el cual ustedes puedan sentirse seguros y puedan seguir estudiando con normalidad acá hay otro que dice poder ser profesional en un futuro y saber exportar e importar con el extranjero claro aquí te van a brindar todas esas herramientas ¿no? para de alguna manera poder realizar ¿no? la exportación de manera debida ¿no? eso tenemos como les indiqué profesionales docentes de primer nivel ¿no? que les van a enseñar y les van a orientar ¿no? hacia ese objetivo que desean ¿no? vamos a ver aquí aprender sobre el comercio exterior para poder formar una empresa claro también ¿no? esa es la idea ¿no? de que los estudiantes no solamente tengan el conocimiento para poder elaborar en una empresa sino que ellos también tengan la iniciativa ¿no? de poder ser sus propios jefes ¿no? de poder crear sus mismas empresas con el estudio de mercado adecuado y obviamente nosotros como ADEX repotenciar ese talento que tienen ¿no? en este caso los nuevos estudiantes muy buena tiene una buena reputación muy recomendado por familiares y amigos que han estudiado ¿no? en la institución a eso me refiero ¿no? de que no solamente podamos este escuchar de manera comercial ¿no? en la sala de ventas platico con ADEX ¿no? sino también oír por parte de familias amigos ¿no? ese esas recomendaciones ¿no? positivas que nos brindan para nosotros estar decididos y tomar esa decisión ¿no? de poder estudiar aquí en ADEX a ver un buen centro educativo donde sé que voy a poder formarme como profesional también muy bien claro tiene altas probabilidades de conseguir trabajo y abrir tu propio negocio exactamente perfecto una buena expectativa enseñándonos todo lo que se necesita para seguir adelante y poder ser profesionales claro exactamente ¿no? como te digo esa es la la visión ¿no? que tiene la institución ¿no? de poder en este caso exportar no solo profesionales sino talento ¿no? talento en el comercio exterior que al final estos sean tengan estos conocimientos y habilidades ¿no? para que puedan realizar en un en su centro laboral o en todo caso crear también su propia empresa ¿no? vamos con la segunda con la segunda pregunta vamos a ver qué han respondido ahora en la segunda pregunta vamos a ver en este caso lo que va a hacer mi compañera es enviar el link ya para que puedan también contestar esta pregunta ya la segunda pregunta que es ¿qué te animó a estudiar en la carrera y con nosotros? ¿ya? lo voy a compartir en un momento a través del chat por favor para que lo puedan llenar y vamos a ir leyendo ¿no? sus respuestas ¿no? porque ¿no? de poder interactuar de poder leer cuáles son sus expectativas ¿no? lo que acabo de leer también que son muy buenas son muy válidas ¿ya? y como les mencioné ¿no? han elegido al mejor centro de comercio exterior que existe actualmente en el mercado ¿no? para que les puedan dar estas herramientas ¿no? y con este conocimiento ustedes puedan ¿no? salir al mercado laboral acá ya tenemos algunas respuestas ¿sabes? ya están ingresando ya a ver vamos a ver el Instituto Alex claro vamos unos momentos ya esperar para que se vayan conectando a través del link que han compartido a través del chat ¿ya? y puedan ¿no? ir respondiendo para ir leyendo junto con todos ustedes ¿ya? muy bien muy bien ya tenemos algunas respuestas gracias gracias estimados por poder participar gracias se les agradece mucho vamos a leer ¿no? algunas respuestas en este caso el prestigio ¿no? del Instituto Alex ¿no? también Alex es instituto muy reconocido ¿no? acá hay una respuesta un poco larguita a ver desde hace años tengo la curiosidad con el tema de importación bueno por mis amistades que han estudiado en Alex y ahora se desarrollan en el campo laboral y empresarial gracias gracias muy buena respuesta muy buena respuesta ¿no? me recomendaron que este instituto tenía prestigio espero aprender mucho sí y lo vas a hacer eso garantizado ¿no? quiero trabajar viajando a nivel internacional bueno me recomendaron que Alex es uno de los mejores en negocios y estás en lo correcto claro muy bien vamos a ver aquí otras respuestas ya a ver me hablaron aquí las familias y a mí me gustaría aprender más y tener mi propia empresa y poder transportar productos también claro muy bueno como les indiqué no hace un momento no solo Alex te forma como profesional para que tú puedas elaborar dentro de una empresa sino que tú también por iniciativa ¿no? puedas también crear tu empresa y ser competencia en el mercado internacional ¿no? el sueño de ser uno de los mejores aprendiendo de los mejores muy buena respuesta ¿no? lo que estudié en la carrera con Alex fue las grandes recomendaciones que me dieron algunos egresados de Alex mismo y por el precio que tienen en comercio exterior claro exactamente varios de nuestros egresados también dan fe de que realmente Alex ha sido como se dice el trampolín para que ellos puedan saltar a este mercado tan competitivo como es el comercio exterior ¿no? y puedan no destacarse ¿no? en los diferentes productos muy buena respuesta gracias el prestigio de formar profesionales muy laborales a futuro yo mismo porque me pareció interesante y quiera más aprender un instituto de prestigio mi abuela me lo recomendó buena respuesta gracias gracias de verdad estas son algunas ¿no? de las respuestas que han enviado todos los estudiantes que ahora están conectados con nosotros ¿no? y poder leerlos de alguna manera a nosotros nos causa bastante impresión ¿no? y también en este caso comprometidos también con la educación de cada uno de ustedes ¿no? es muy agradable ¿no? poder leer este tipo de comentarios ¿no? y que al final nosotros nos refuerce también porque como profesionales vamos en este caso a reforzar sus conocimientos para que ustedes como ya les mencioné sean competitivos en el mercado ¿no? una vez más yo este les quiero agradecer ¿no? por parte de aquí del equipo de bienestar que les estamos dando la bienvenida ¿no? poder agradecerles a cada uno de ustedes ¿no? lo que va a hacer mi compañera este Candy en unos momentos va a este poner el número de celular en el cual ustedes si tengan alguna consulta o algún este inconveniente que hayan tenido ¿no? puedan este escribirnos a través del WhatsApp para poder ayudarlos ¿ya? como les indico algunos estudiantes seguro no tienen todavía definido su coach o algunos no saben todavía cómo acceder este a su horario o a su intranet o a su hablar virtual como les indiqué a las cuatro va a haber este este capacitación tecnológica ¿no? para poder también ayudarlos ustedes ¿ya? con todo ese procedimiento y si aún así tienen algunas dudas ¿no? algunas inquietudes por favor nos escribe ¿ya? para poder ayudarlos ¿ya? una vez más les quiero agradecer por su participación por favor no se desconecten ya vamos a tomarnos unos minutos para poder ¿no? ir a tomar una agüita ¿no? este picar algo ya un pequeño descanso para poder retomar a través de este mismo link para que se pueda conectar lo que son del área tecnológica de tecnología y puedan continuar con la bienvenida ¿ya? con la capacitación tecnológica ¿ya? por mi parte eso sería todo de verdad muchísimas gracias Candy ya este ya puso ya el número para el cual se puedan contactar con nosotros y poder ayudarlos ¿ya? eso sería todo muchísimas gracias y nos estaremos viendo en algún momento aquí también dentro de las sistemas ¿bien? voy a convertir mi pantalla por favor listo ahora sí bien todo me confiero por el chat por favor si ven correctamente la presentación que en este caso es un fondo azul que dice adix instituto todo ok listo bien entonces comencemos con esta inducción sobre las plataformas virtuales bien en el instituto adex en este caso mi nombre es Moisés Campos Zavala yo soy coordinador de tecnologías educativas de los centros académicos de adex los centros académicos están conformados por el instituto adex la carrera de 3 años y los centros de educación continua que son los cursos de capacitación continua como cursos programas bien en este caso sobre entras que ustedes como estudiantes durante los 3 años que dura la carrera del instituto adex bien esta grabación bueno esta grabación se está grabando de igual manera la presentación que estamos usando también se va a compartir he entendido que el profesor Antonio Timoteo o a través de los autores va a compartir esta presentación también para que ustedes puedan visualizarlo o revisarlo nuevamente sin ningún problema en este caso comencemos primero con los 3 los 3 sistemas informáticos educativos que tenemos y que ustedes interactuar durante todos sus ciclos estudiantiles en este caso el correo educativo el aula virtual y la intranet bien vamos a dar a cada uno cada uno de ellos en este caso lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente todos los estudiantes constan con un nombre de usuario o estudiante que consta de 9 dígitos bien como se menciona en este comienza con 3 ceros y luego 6 dígitos numéricos siguientes este código de estudiante o nombre es único en en toda la vida estudiantil por lo tanto es importante que ustedes lo conozcan porque para cualquier trámite cualquier información siempre se va a pedir su código de estudiante bien bueno si es la primera vez que ingresan al aula virtual o al correo educativo va a ser su contraseña temporalmente su DNI el día de hoy por la tarde se ha enviado a los nuevos ingresantes se han inscrito se han matriculado en la semana pasada mitad y fin de semana pasada se les envió sus correos personales a sus externos es decir su footmail su look su gmail sus accesos o datos de acceso a los sistemas que en este caso primero sus datos de acceso al correo educativo y al aula virtual si ustedes revisan sus correos deben haber recibido un correo cuyo asunto es instituto adex acceso al correo educativo y a aula virtual dentro de este correo ustedes van a ver cuál es su código estudiante y la contraseña que va a ser su DNI temporalmente tanto al correo educativo como al aula virtual es importante tener en cuenta si no ha recibido su correo educativo hace el momento bien por favor deben comunicarlo al correo soporte ti arroba adexperu punto edo punto p especificando sus nombres completos y apellidos y también su número de DNI importante tener esta información correcta ahora vayamos a ver lo que viene es el correo educativo en este caso el correo educativo como muchos ya han ingresado bien algunos que están reforzando la semana pasada este punto y los que están ingresando recién se dan cuenta con base a la pantalla que ven en la presentación es un correo de Gmail pero en este caso personalizado al tema de Alex bien ¿por qué? porque el sistema de correo bien está soportado bajo la plataforma de Google con todas sus herramientas Gmail Google Drive el calendar bien sus herramientas de afimática todo está soportado bien bajo Google entonces bien interfaz muy conocida para los que cuentan o utilizan un correo de Gmail bien el uso de correo es sencillo yo creo que ya todos sabemos manejar cómo enviar un correo cómo recibir abrear juntos archivar o adjuntar el envío no creo que hay un problema sobre este caso pero lo importante que mencionar es que el correo educativo es el medio oficial de comunicación como se ve por acá lleven adelante toda comunicación que se les envíe hacia ustedes o que ustedes quieran contactarse con su docente con sus compañeros de estudio con personal administrativo o trámites tiene que ser desde su correo educativo ya no se les va a enviar de una hora en adelante comunicación a sus correos externos todo va a ser a través del correo educativo por lo tanto es importante que utilicen este medio bien y no solamente es el uso de correo educativo sino si ustedes visualizan también la presentación como está soportado bajo todo el ecosistema de Google con sus diferentes herramientas bien también podemos usar los servicios de Google Drive el Calendar el Google Meet los documentos la hoja de cálculo y todas las demás herramientas que cuenta Google pero en este caso orientado a Alex como servicio educativo como ingreso a mi correo educativo sencillo desde el navegador bien de internet desde nuestro celular un navegador de internet ingresamos a www.gmail.com o gmail.com simplemente digitamos nuestro correo educativo que como saben es su código estudiante arroba alexperu.edu.p cuando ingresamos a gmail si tenemos que escribir correctamente esa dirección nuestro código arroba alexperu.edu.p y con la contraseña que se nos ha asignado que esté formalmente el DNI obviamente el sistema les va a pedir que cambie su contraseña de manera obligatoria bien y listo ya ingresaron a su correo educativo como se menciona acá es importante que ustedes revisen diariamente su correo educativo por favor porque siempre la comunicación como dije va a ser a través de este medio entonces ¿cuál es la mejor manera de siempre estar al tanto sobre el sistema de comunicación en este caso y lo más fácil es sincronizando su correo educativo con su smartphone ya todos tenemos un smartphone que lo revisamos diario siempre estamos al tanto de este dispositivo para ver nuestra información notificaciones entonces sería bueno que sincronicen su correo educativo con su teléfono para sincronizarlo simplemente desde el teléfono dependiendo de la configuración que tenga o el sistema operativo que tenga bien vamos a cuentas y en cuentas asignamos una nueva cuenta de google como se menciona en el cuarto punto bien de esa cuenta de google la asignamos como una nueva cuenta de google escribimos nuestro correo arroba de experu punto de punto ap seguimos los pasos y ya vamos a poder sincronizar nuestro correo educativo con nuestro teléfono o tablet bien entonces es importante tener en cuenta esa sincronización y obviamente como les mencioné al comienzo no solamente es tema de correo como comunicación sino podemos usar otras herramientas de google bien como el drive si hablamos de videoconferencias podemos hacer web meet bien y así diferentes herramientas que tenemos disponibles para la parte educativa bien si en este caso todavía no llega el correo educativo al final vamos a recordar cuál es el medio de comunicación para que nos soliciten bien o confirmen su correo y en todo caso poder reenviar listo ahora vamos a ver el aula virtual bien hay por el chat algunos están confirmando que ya han podido ingresar han recibido su correo educativo ingresar al aula virtual también es excelente porque ya recordemos que el día de hoy oficialmente comenzaron las clases en el turno mañana y en el turno noche dentro de unas horas dentro de un par de horas ya ves a comenzar las clases en el turno noche entonces lo importante es que aprovechamos estos minutos que tenemos para que todo esté claro respecto al uso de estas herramientas y se puedan conectar correctamente a sus video clases en un momento vamos a llegar a cómo ingresar las video clases y todo lo que respecta a las clases virtuales bien y recordemos que efectivamente cuando ingresamos al aula virtual o al correo educativo por efectos siempre no va a ser que cambiemos la contraseña entonces hay que cambiarlo miren muchos caracteres combinando siempre o recordando que es bueno tener una contraseña fuerte combinando pues letras números símbolos y así sucesivamente bien ahora veamos el aula virtual si usted ve en la presentación vamos a ver el aula virtual que en este caso es la plataforma oficial que apoya al proceso educativo ahora ¿cómo apoya al proceso educativo? a través de publicación de recursos y actividades bien en un momento vamos a detallar que son recursos que son actividades cuando irse al aula virtual bien los que sean matriculares este fin de semana seguro todavía no les aparece después de que todavía aparece solamente el portafolio estudiante pero ahora ha finalizado la sesión que finaliza a las 5 a las 5 de la tarde vamos a actualizar las matrículas correspondientes bien y ya me aparecen sus cursos habilitados en la aula virtual listo con su sección y todo lo dividido que sean matrículas en este caso no la sesión que se les haya asignado ahora respecto a los inicios de los cursos el día de hoy se habilitan 4 4 cursos aproximadamente 4 a 3 cursos bien dependiendo de la carrera que significa que pertenece al módulo A bien hay en este caso los cursos como inicio primero empieza un grupo de cursos que se domina el módulo A y luego en el mes de junio a inicio del junio se le va a habilitar el otro grupo de cursos que pertenece al módulo B por lo tanto esta semana el día de hoy se les van a habilitar los cursos del módulo A una vez finalizar estos cursos vamos a iniciar o vamos a mostrar los cursos siguientes bien y esta información también la pueden ver en su horario de internet eso hay que tener en cuenta en un momento vamos a ver cómo podemos ver qué cursos o qué grupo de cursos se inician en abril y posteriormente los que inician en junio bien como menciona Andrea en ese caso todavía los cursos los que se han matriculado recién como decía a mitad de semana en adelante ahora a partir de las 5 entre 5 a 6 debe ser la distancia de ya sus cursos en el aula virtual bien y sería bueno que es ahora los que entran en turno noche en todo caso antes de su inicio debería aparecer ya sus cursos y si no se pueden comunicar al correo oficial que vamos a de momento informar o confirmar cuál es el correo de comunicación ahora hablemos sobre recursos y actividades en esa primera columna izquierda hablamos de los recursos los recursos en este caso a través de la aula virtual son conocidos como archivos que pueden ser documentos en formato pdf en word en excel en powerpoint documentos comprimidos imágenes bien es todo lo que está relacionado al contenido de las sesiones bien para cada semana esta información es publicada por cada docente bien tener en cuenta esa información también pueden encontrar recursos como carpetas y entre las carpetas están los archivos que mencionamos anteriormente y también pueden encontrar otros recursos como enlaces enlaces webs enlaces webs a páginas web a documentos en línea o información en línea a videos de youtube en vimeo bien todo lo que complemente la información a las sesiones de los cursos y si hablamos de la parte evaluativa bien la parte evaluativa está conformada por actividades bien por actividades que actividades tenemos y son las más utilizadas a través de la aula virtual los foros las tareas cuestionarios video clases entonces eso importante tener en cuenta estas actividades usualmente son calificadas ¿no? son asignadas por el docente obviamente en un plazo determinado de dos a tres días dependiendo cada contenido el docente participa en esas actividades y luego el docente los califica ¿bien? y también los retroalimenta ¿bien? foros por ejemplo son preguntas que generan debate ¿bien? donde todos ven la respuesta de todos para poder debatir información tareas son entregables ¿no? documentos los grupales el docente lo configure ¿bien? y obviamente este es solamente visualizado por el que entrega y el docente los cuestionarios que son exámenes en línea ¿bien? tengo entendido que la semana pasada a través de su portafolio se desarrolló un cuestionario y han tenido un primer acercamiento a esta herramienta que en este caso son exámenes en línea que conforme está conformado pues por preguntas para marcar para desarrollar ¿no? verdadero o falsa opción múltiple o preguntas de desarrollo ¿bien? y obviamente las videoclases que en este caso son las clases o la actividad sincrónica ¿bien? en tiempo real en donde el docente obviamente dicta o desarrolla la sucesión hacia los estudiantes ¿bien? como les comenté solamente en tiempo real ¿no? para esto obviamente estamos usando herramientas Zoom como estamos ahora conectados en línea ¿bien? la misma herramienta es la que vamos a utilizar para las videoclases cuando regresen a su curso en el aula virtual van a visualizar como se menciona acá o se visualiza acá en la pantalla ¿bien? el nombre del curso ¿bien? el semestre que en este caso es semestre 2000 o 22-1 ¿bien? en la sección a la cual están matriculados ¿bien? y el módulo que en este caso debe ser el módulo A información general y dentro de información general va a estar el sílabo como ustedes ven por acá el sílabo es el documento principal donde va a encontrar todos los temas que van a tratar en cada curso ¿no? en cada sesión qué temas se va a desarrollar por cada semana recordemos que cada semana ¿bien? bueno cada curso consta de 7 semanas de duración por módulo ¿bien? y toda la información el contenido lo que se ve o toca los temas está en el sílabo ¿bien? lo importante es dar en cuenta esta información les recomiendo que cuando llegues en el curso cuando está habilitada en el aula virtual dicen al curso revisen los sílabos descarguen los sílabos y descarguen cualquier documento que el docente ya haya compartido a través de su curso porque los cursos si no es cierto están habilitados durante todo el semestre el próximo semestre es decir cuando finalice este ciclo 1 cuando demos pase al ciclo 2 ¿bien? los cursos del ciclo 1 desaparece entonces se deshabilita obviamente si se deshabilita ya no va a poder ver el contenido entonces ¿qué lo recomendamos siempre? se recomienda es que descarguen el contenido la mayoría de documentos que están en PDF o archivos en Excel PowerPoint lo que comparte el docente ustedes pueden descargarlo guardarlo localmente en su computadora y también pueden usar por ejemplo Google Drive que es el disco virtual en la nube lo pueden utilizar pueden subir su información crear una copia de seguridad en la nube y siempre va a estar en línea a través de su correo educativo entonces la recomendación siempre en los documentos descarguenlo guardenlo tengan su carpeta personal con su información respectiva siempre un backup a través de Google Drive ¿bien? de todas maneras los cursos cuando ya finalizan siempre se da un plazo de aproximadamente de un mes igual se manda un correo informándole hasta cuando vea habilitado para que puedan estar al tanto y luego se desactiva ¿listo? José si no puedes ir a hacerlo virtual vamos a ver un momento el correo oficial para comunicación y por ese medio podemos restablecer inclusive también pueden restablecer su contraseña si no pueden ingresar siempre y cuando ha ingresado correctamente a su correo educativo sobre el examen aptitudinal si se ve bueno que este examen coordine con el área de bienestar ¿no? a través con profesor Antonio Timoteo o con sus tutores para que puedan dar información sobre el examen de aptitud ¿bien? ahora veamos un poco más sobre la virtual el acceso a la virtual como se menciona por acá esta dirección web hablavirtual.adexperu.dexperu.be esta dirección web su nombre de usuario es en caso de código estudiante lo unido y dígitos y la contraseña si es la primera vez que está ingresando debe ser su N.I. ustedes ya posiblemente lo van a cambiar porque el sistema es la hora que cambia la contraseña la plataforma Aula Virtual está soportada bajo el LMS Moodle en el cual es un sistema bien educativo que es utilizado por diferentes instituciones educativas ¿bien? institutos universidades a nivel de Perú y a nivel internacional entonces tengan en cuenta esa información ¿bien? si por ahí se olvidan su contraseña de la Aula Virtual hay una opción que se llama olvido su nombre usuario o contraseña con esta opción ustedes van a poder recuperar ¿bien? la contraseña de la Aula Virtual pero le va a llegar a su correo educativo entonces en un momento vamos a ver cuál es la ruta para poder recuperar su contraseña en caso se hayan olvidado ¿bien? y respecto al uso de la Aula Virtual es decir ¿no? como publico mi participación en el foro como desarrollo el sistema de línea como entrego mi tarea como ingreso a la Aula Virtual como acabo mi contraseña hay manuales y tutoriales que están publicados en la Aula Virtual en un momento también vamos a revisar dónde pueden encontrar esta información ¿bien? ahora para ya financiar el tema de la Aula Virtual hay una aplicación que puede ser descargada de manera gratuita no es obligatorio descargarlo es un complemento adicional pero ustedes tranquilamente pueden desarrollar sus a visualizar o desarrollar sus actividades en línea desde su navegador de la computadora o también de su navegador desde su teléfono móvil ¿bien? pero hay una aplicación que algunos lo utilizan ¿no? que más que todo es para el tema de notificaciones y desarrollar o visualizar recursos si ustedes van a su tienda de aplicaciones sea desde Android o desde iOS ¿bien? pueden buscar una aplicación que se llama Moodle como está acá M-O-O-D-L-E lo descargan lo instalan y lo configuran para que puedan ingresar automáticamente acá está luego el acceso que les pide es onlinevirtual.experu.edu.p bien tener en cuenta esa información y mucha más información de cómo configurar o cómo utilizar esta aplicación también pueden encontrarlo en unos video tutoriales que están en el aula virtual en un momento vamos a revisarlo donde pueden encontrar esta información sobre esta aplicación ahora tener en cuenta que esta aplicación se va actualizando en el transcurso de los periodos obviamente pueden cambiar algunos temas de interfaz algunas mejoras pero la base está publicada en el aula virtual bien acá hay un un video que quiero mostrarles básicamente sobre cómo vamos a ingresar nuestra video clase actual si carga o si no lo mostramos en vivo bien les voy a enseñar acá por ser atentos cómo ustedes van a ingresar a sus video clases de la hora virtual recordamos que el día de las clases comienzan el día de hoy en el turno mañana noche bien los enlaces a las video clases ya no se les envía por correo o por chat o whatsapp sino ustedes van a entender que viene a las video clases desde el aula virtual bien cuando ingresen por ejemplo a su curso bien déjenme por acá cuando ingresen ustedes a su curso ustedes van a ubicar el curso al cual ustedes están matriculados bien hacemos clic en nuestro curso y luego vamos a ingresar bien ingresamos a nuestro curso déjenme por acá y esto será así ingresamos a nuestro curso bien hacemos clic en el nombre del curso en el cual estamos matriculados y nos va a aparecer esta información bien información general información general hacemos clic en sala video clases y nos va a mostrar todas las clases programadas obviamente hay que ingresar a la sesión más próxima bien más próxima de inicio por ejemplo si hay 10 lunes 18 vamos a buscar la sesión del lunes 18 que inicia por 6 de las 6 y media tarde 8 de la mañana y luego vamos a hacer clic en el botón unir o join y ingresamos a nuestra clase virtual entonces esta va a ser la ruta ingresamos ubicado a nuestro curso hacemos clic información general hacemos clic en sala video clases y nos va a mostrar todas las sesiones programadas obviamente esta sesión está programada conforme a yo que figura en internet bien y de esa manera ingresamos a nuestra a nuestra video clase bien entonces ese dato es importante tener en cuenta por acá listo entonces recordemos que voy a repetir el acceso a video clase va a ser desde el aula virtual bien hacemos clic en nuestro curso hacemos información general clic para que se explique luego hacemos clic en sala video clases y vamos a ver luego la programación de las sesiones programadas con base al horario de la intranet hacemos clic en unirse obviamente en el día en la fecha próxima y el horario próximo y nos unimos a la sesión obviamente para esto ustedes ya previamente deben haber habilitado su correo educativo vincularlo con una cuenta de Zoom en un momento vamos a ver cómo cómo se vincula ahora esta información respecto a estos video tutoriales como ven acá eso también se ha enviado a sus correos educativos entonces se den en cuenta esa información ahora vemos la intranet bien ya hemos hablado sobre el correo educativo que es el oficial de comunicación hemos hablado sobre el aula virtual y ahora vamos a hablar sobre la intranet en este caso la intranet es un sistema académico administrativo que permite al estudiante visualizar su asistencia a clases el horario a clases bien sus datos oficiales respecto a las evaluaciones continuas que son 3 la continua 1 continua 2 continua 3 datos oficiales van a encontrar en internet bien y otras opciones existenciales como trámites bien y el tema del pago de la pensión bien entonces este sistema lo que permite como mencioné es hacer trámites o información académica administrativa como ingreso y asumir su nombre de usuario es su código de estudiante y la contraseña bien también en el tracorso el día de hoy vamos a vamos a reenviarles a su correo educativo sus contraseñas temporales las que ya han podido ingresar o han recibido su correo la contraseña no hay problema pero de todas maneras vamos a reenviar en la tarde las contraseñas de la intranet el acceso acá está dirección web internet.calex.edu.b y hacemos con nuestro código de usuario nuestro código estudiante ya sabemos ese dato bien ya mencioné sobre los envíos que en un momento vamos a reenviar los correos de internet a sus correos educativos bien y siempre por seguridad bueno que cambie su contraseña bien y de igual manera en el aula virtual va a encontrar manuales y virtuales de la intranet bien ahora sobre el zoom bien esto es importante tener también en claro el el sistema oficial de videoclases del instituto ADEX en este caso es zoom ya la mayoría han interactuado con esta herramienta ahora antes de ingresar a la sesión desde videoclases como les mencionaba hace un momento importante tener en cuenta que ustedes deben haber activado su la vinculación de su correo educativo con una cuenta de zoom por tanto si no hacen esta activación no van a poder ingresar a sus videoclases respectivas bien les va a salir un mensaje que no pueden ingresar por tema de seguridad entonces como realizó esta activación en el momento lo vamos a revisar bien obviamente para eso ya deben haber ingresado su correo educativo porque es importante que ustedes ingresen a su correo educativo y lo revisen bien las videoclases tienen una sala de espera que está automáticamente activada como el día de hoy por ejemplo donde el docente les va dando los permisos de ingreso bien cuando corresponda bien obviamente cuando ingresan tienen que verificar que su nombre y apellido sean los correctos porque esa es una información como referencia para su asistencia a la videoclase bien y siempre tener en cuenta que las aplicaciones sea de la computadora o sea del del teléfono que también se puede conectar de un smartphone o tal siempre tiene que estar actualizada por tema de mejorías en la seguridad mejorías en las en las herramientas u opciones y todas las sesiones de videoclase son grabadas por el docente y luego compartidas a través de Google Drive en una carpeta donde los asistentes que están matriculados únicamente a ese curso tienen acceso y el acceso a estas videoclases respecto a las grabaciones es a través de la hora virtual bien esto también puede tener en cuenta bien vamos a ver cómo este es un video tutorial también que está en la hora virtual y también se lo ha compartido a ustedes a través de un enlace bien cómo activamos nuestra cuenta de Zoom vinculada al correo educativo bien entonces hacemos lo siguiente abrimos nuestro navegador de internet obviamente para esto ya debemos haber activado nuestro correo educativo bien es importante tener en cuenta y en nuestra barra de direcciones escribimos zoom.us como se ve en el video bien una vez que carga en la página web de Zoom hacia la parte superior derecha hacemos clic en ingresar la opción de ingresar y luego en la parte inferior ingresamos con el botón que dice Google bien importante jóvenes esta información cuando ingresamos a nuestra cuenta de Zoom o nuestro correo educativo siempre va con el botón de Google por favor esto tener en cuenta no usemos estos datos que piden correo con diseño no porque recordemos que nuestro correo educativo está vinculado a Google pero Google divulgativo en este caso ¿no? esa es una cuenta de Google por lo tanto hacemos clic en el botón de Google este paso se aplica tanto para el navegador de internet desde la aplicación de Zoom que está en la computadora o de la aplicación bien o la aplicación de teléfono siempre con el botón de Google bueno es que hacemos clic en el botón de Google a continuación nos pide nuestro nuestras correo recién acá nos pide nuestro correo educativo bien entonces escribimos acá nuestro correo educativo si es que estabilita el correo educativo en nuestra sesión simplemente deslizamos nuestra sesión sin ningún problema y tuvimos la contracción de nuestro correo educativo fíjense los pasos y las ventanas que nos está mostrando bien y una vez que ya hemos ingresado esos datos o seleccionado nuestro correo educativo nos pide este dato importante acá bien importante en este dato que es referencial que indiquemos que somos mayores de edad bien como es referencial simplemente para que no asume de una manera pues no obstaculice la activación por temas de edad simplemente seleccionamos fechas pero lo importante es que el año sea menor al año 2002 bien para que pueda validar ese dato que somos mayores de 18 años bien voy a repetir esta es referencial no es que si ponemos el dato no ponemos el exacto vamos a tener problemas no de referencial hacemos clic en botón continuar y en esta pantalla jóvenes lo importante también es lo siguiente simplemente en esta pantalla donde dice venimos a zoom vamos a crear su cuenta vinculado a su correo educativo simplemente hacemos clic en crear cuenta no marquemos nada más acá ven ustedes un check que es para educadores eso no hay que marcar no hay que marcar simplemente hacemos clic en botón crear cuenta listo y eso también se indica en el manual en esta pantalla solamente hay que marcar de frente pero hay que seleccionar el botón crear cuenta no marcar nada más listo y hacemos clic en crear cuenta y listo ya está activado como vemos o como confirmamos que está activado en la parte superior derecha si hacemos clic en nuestro usuario debe aparecer nuestro correo educativo acá está por ejemplo debe aparecer nuestro correo educativo vinculado con una cuenta y listo ya hemos activado nuestra cuenta de zoom vinculada al correo educativo y una vez que hemos activado cuando vamos a iniciar nuestras sesiones de video clase siempre hay que verificar que previamente nuestro correo educativo está ya cargado en la memoria de nuestro navegador bien si por ejemplo por ahí puede ser una computadora por ejemplo que compartimos con diferentes miembros de la familia puede ser que un familiar tenga un correo y cierre nuestra sesión bien cuando ingresamos nuevamente a la computadora verificar que activemos nuestra sesión bien de correo que automáticamente ya hemos vinculado al paso anterior a una cuenta de zoom bien y como de buenas maneras accedemos nuevamente a nuestra cuenta de zoom con nuestro correo educativo ya la hemos vinculado pero si por ahí por ejemplo cerramos sesión o entre nuestra computadora vamos a ingresar nuestras video clases bien lo mejor que podemos hacer es entramos como se ve en la pantalla a zoom.es otra vez opción de ingresar en la parte derecha y nuevamente botón de google en la parte inferior bien y cuando hacemos clic en el botón de google nos va a salir la pantalla donde si ya está cargado previamente nuestra sesión de correo educativo simplemente hacemos clic en nuestro correo educativo lo más probable es que como ya está cargado bien ya no nos pida contraseña si nos pide contraseña otra vez ingresamos a nuestra contraseña de correo educativo bien y listo como vemos ya está automáticamente cargado nuestra sesión en nuestro anevador este dato es importante también porque cuando ingresamos a nuestra sesión de video clases bien siempre antes de ingresar a la sesión verificamos que la única sesión está activado por defecto en nuestro anevador de internet en nuestro correo educativo vinculado ya a la cuenta eso si por ahí como se ve en esta pantalla como se ve en esta pantalla ingresamos en la aplicación de la computadora o en nuestro smartphone o tablet siempre recuerden por favor desde el botón de google siempre desde el botón de google bien para poder ingresar para poder cargar la sesión nuestro correo educativo vinculado a zoom en nuestro dispositivo bien ese dato es muy importante listo entonces ya sabemos cómo cargar nuestra sesión de zoom vinculado al correo educativo a través de nuestro dispositivo sea la computadora o smartphone o tablet ahora los sistemas de ayuda bien como los víctores que he presentado los manuales que hemos estado mencionando los virtuales cuando ustedes ingresan desde la computadora al aula virtual en la parte superior están las opciones de ayuda ayudar al aula virtual ayuda respecto a zoom a la intranet bien y todos los los contenidos de estas ayudas están acá por ejemplo para el aula virtual están los tutoriales los manuales de la aplicación de establecimiento de contraseña cuáles son los sistemas que hemos mencionado que es el correo que es el aula virtual que es el intranet y cómo me comunico con el docente hasta ver el correo educativo bien esta diapositiva bien también la deben hacer llegar a ustedes sin ningún problema bien para que también puedan ingresar directamente a esta información si no el aula virtual como les mencioné ustedes van a poder haciendo clic en estas opciones van a poder ingresar a ayuda correspondiente también encontrar ayuda de zoom los virtuales de zoom cómo vincular mi cuenta cómo activar mi cuenta bien el manual también de activación que es el paso a paso también van a encontrarlo acá y sobre internet lo que viene a ser la ayuda cómo ingresar a mi internet cómo visualizo mi horario cómo visualizo el tema de mis evaluaciones continuas cómo en el tema de pagos eso también van a poder ver a través de estos video tutoriales tanto en el manual como en el video tutorial cómo en la contraseña de internet cómo en el tema de la contraseña el pago de pasarela la pasarela de pagos también van a encontrar acá en la ayuda si por ahí alguien se olvida su contraseña del aula virtual bien en la parte inferior hay una opción en la aula virtual ojo olvide su nombre de usuario de contraseña hacemos clic acá y seguimos los pasos que nos pide en este caso o escribo nuestro nombre de usuario o escribo nuestro correo educativo a ambos datos es únicamente seleccionamos uno y a nuestro correo educativo va a llegar un enlace de restablecimiento de contraseña para el aula virtual bien es importante tener en cuenta y respecto al internet intranet en este caso si alguien se olvida su contraseña de internet también hay una opción que dice olvide mi contraseña y por acá a través de su correo pero donde su código estudiante le va a llegar a su correo educativo un enlace de restablecimiento entonces hay opciones en las cuales ustedes pueden automáticamente restablecer sus contraseñas sin ningún problema ¿no? a pesar de este dato o cualquier incidencia que pase hay un correo oficial bien de comunicación que se llama soporte tein arroba adexperu punto edu punto p bien en el cual ustedes se pueden comunicar si tuviesen alguna incidencia por ejemplo he tratado de establecer mi contraseña no me llega la contraseña pueden llegar a ese soporte a ese correo bien si pueden tener un problema técnico respecto a la aula virtual el correo educativo internet pueden ver también ese correo ¿cuál es el orden de atención? como se menciona acá de lunes a viernes de 8 a 10 de la noche 8 de la mañana y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde el plazo de atención es 48 horas después de haber recibido el correo educativo obviamente sabemos que sea en menos tiempo los que ya no son escritos o por aquí se dan cuenta que tratamos de responder en el hora posible dentro del horario bien y si sería bueno que si por incidencias bien muchas más técnicas nos pueden mandar una captura de pantalla en el correo que nos va a ayudar bastante para el tema de poder atender la incidencia bien siempre en este caso de su correo educativo por favor en parte de su correo educativo nos comuniquen bien las incidencias si nos escriben un correo externo va a tomar poco su tiempo la atención pero ahora que ya tienen ya conocen cómo ingresar y ya han activado su correo educativo de su correo educativo nos mandan la información respectiva para poderles apoyar y listo eso es todo lo que viene a ser la información respecto a la aula virtual la correo educativo y la intranet bien entonces si ahora tienen alguna consulta o duda en estos minutos que nos quedan que vamos a hacer a 5 vamos a ver los mitos adicionales cualquier consulta o duda puede ser puede ser si gusta también por el micrófono para poder darle darles el micrófono y lo pueden hacer de manera hablada bien ahora vamos a salir de acá tenemos algunos usuarios que están levantando la mano a lo mejor lo pueden hacer por este medio Gina no sé si hay una consulta o duda profesor buenas tardes buenas tardes ¿qué tal? te escuchamos profesor cuando en la mañana entré al aula virtual me salió para llenar mis datos y estaba llenando y como mi madrina me ha matriculado con su correo con su correo de ella y ahora sí ha ido de viaje no sé si voy a poder colocar mi correo personal o de ella pero en este caso te entiendo que es para ingresar a la aula virtual o para el algún trámite ¿has podido ingresar tu correo educativo? no desde ayer estaba intentando ingresar y me salía un rojo una ventanita que salía y luego pues me comuniqué con el soporte y me cambiaron la contraseña y ya y hoy hoy entré y para llenar este mis datos yo me comuniqué mediante mi correo personal porque mi madrina salió de viaje ya me respondieron a mi correo no sé si cuando voy a llenar mis datos voy a poner mi correo o el de mi madrina en este caso tendría que ser tu correo o sea si ya has podido ingresar a tu correo educativo será bueno que a través de tu correo educativo hagas cualquier trámite ¿no? y bueno si no tienes tu correo educativo sería bueno que tengas también un correo personal ¿no? eso sí sería seguro para que no dependas de otro correo ¿no? porque recuerda que el tema de comunicación es importante entonces si ya se activa tu correo educativo te sugiero que tienes tu correo educativo ¿bien? confírame por favor si o sea lo que ya puede ingresar tu correo educativo o no recuerda que recuerda que son tres sistemas o sea habla virtual las clases el correo educativo que es el medio de comunicación y la intranet ¿no? que es para el tema de trámites ¿cómo lo voy a hacer del intranet? ya mira en este caso te sugiero ahorita ¿ya? vuelves a mandar un correo soporte TI ¿ya? de preferencia tu correo educativo ¿ya? y si no de un correo externo nombres completos ¿no? apellidos tu código estudiante si de acuerdas y si no tu número de ni ¿ya? para poderte brindar la información respectiva ¿tú estás en turno tarde o turno noche o turno mañana? turno mañana bien ¿hoy te has ponido a conectar a clase en la mañana? no no pude entrar ya entonces mándame un correo o mandas un correo soporte TI porque bueno yo no soy único que atiende sino también como a las 10 como a las 11 este entré al aula y salió mis cursos ya cuando me cambiaron la contraseña entré pero hay para llenar cuando ingresé me salió una para llenar mis datos personales ya creo que estás confundiendo con el tema de la activación de Zoom porque después no hay otro dato o sea los sistemas no te piden llenar más datos personales salvo sea cambiar la contraseña ya pero mejor en ese momento mándanos un correo soporte TI con ese detalle ya este y lo veas por interno por favor ya listo de preferencia ahora antes en la tarde noche para poderlo dejar todo claro y mañana puedes conectarte de manera correcta a tus cursos listo muchas gracias claro Rosemary Rosas si profesor me escucha si te escuchamos buenas tardes ¿qué tal cómo está buenas tardes el tema con el horario profesor yo me matriculé en la mañana y en la tarde ahorita justo estoy en el trabajo por eso no voy a poder conectarme en las tardes todavía no tienen un horario pico la cosa es respecto al horario de clases ya en este caso el horario de clases bueno si te has matriculado en turno noche tengo entendido la clase es turno mañana pero o sea se te complica el turno mañana algo así no se me complica en turno tarde ya pero la clase es hoy en la mañana o sea hasta la una si no me equivoco ah sí pero oye no puede entrar en la mañana ya no puede entrar porque recién te has matriculado algo así o por otro tema ah bueno debe estar porque me matriculé porque me dijo que hoy iba a ser como una bienvenida nada más ya clase si te resiente matriculador bueno hoy ya comenzó las clases de manera formal ya pero en el recurso del día ya debes haber recibido el acceso al aula virtual y al correo educativo ya y respecto a que veas tu horario que es a través de intranet intranet también debes recibirlos en las próximas horas ya sería bueno que revises tu horario para que veas cuál es el exactamente que el inicio de la mañana ya y este si veas una complicación respecto al área o con atención al estudiante no gracias listo muchas gracias bien vamos a ver algunas comunicaciones por el chat déjenme por acá bien de todas esta grabación de la sesión de hoy también va a ser compartida por los autores por ejemplo acá hay una opción de cómo envío las tareas bien dejo un rato compartir nuevamente la pantalla para poder este ser mucho más en clave esta información un poquito por favor listo ahora sí bien en este caso a ver si tiene dudas de cómo subir en la tarea como participar en el foro como en el examen líneas recomendaciones que unigresen a la virtual acá en la parte superior en ayuda hay una opción que dice virtual hacemos clic acá no va a crear una pestaña y a continuación bien a continuación acá están los virtuales de cómo por ejemplo publicar una tarea ¿no? desarrollando una tarea aplicar que veo virtual que solamente como ven duran dos minutos un poquito menos porque hay una información adicional bien y acá están los pasos de cómo subir las tareas entonces recomendación para todos en general por favor revisen los video tutoriales ¿no? ahí están totalmente claros cómo pueden entregar una una tarea ¿dónde encontramos los video tutoriales? ingresamos a la virtual en la parte superior desde el enviador de la computadora de preferencia ayudas virtual y acá va a estar los video tutoriales de cómo participar en un foro cómo desarrollar una tarea cómo hacer un examen en línea bien ese es un ese es un punto importante que por favor es importante que lo que lo revise bien ¿cómo puedo visualizar mi video de de clases? bien de igual manera cuando ustedes reciban su contraseña de intranet que en un momento lo voy a a reenviar bien fin el sensación a sus correos educativos ojo al correo educativo acá hay una ayuda en el internet internet ayuda en video tutorial bien ¿dónde? a ver ratito acá está donde por ejemplo acá está cómo consulto mi horario esto sí quiero proyectarles para que puedan visualizar de manera general acá está bien ingresa a mi intranet bien acá en la ficha en la parte superior hay una ficha que se llama clases bien y en la ficha clases haciendo clic hay una opción que dice acá horario hacemos clic en horario y luego acá seleccionamos la opción que dice horario alumno y acá vamos a poder ver el horario bien acá es importante tener en cuenta lo siguiente como les comentaba el día de hoy comenzó un primer bloque que se llama módulo A que son los cursos que inician el 18 de de abril bien hasta fines hasta inicios de junio ¿no? y luego el siguiente bloque B que comienza ya en la primera semana de junio en adelante cuando ustedes ven acá su horario van a ver el curso y acá en la parte derecha va a ver duración entonces tener en cuenta esta información acá dice 18 de abril hasta cuándo 18 de abril hasta cuándo 6 de junio hasta cuándo entonces es una opción y a través de internet ver su horario y acá obviamente dentro de cada curso van a encontrar pues los créditos que tienen el horario la frecuencia ¿no? qué días y de qué hora a qué hora y su docente ¿no? el nombre del instructor o el nombre del docente otra vista también que pueden hacer ¿no? digamos algo más más resumido ¿no? acá en la parte superior izquierda acá pueden hacer clic en ficha y le va a mostrar el horario de otra vista de otra vista y cambia la vista de horario de esta manera bien por bloques bien entonces puedo repetir los pasos para que puedan ver su horario desde internet cuando reciban su acceso a intranet bien ingresos a su internet ficha clases luego opciones horarios y en horario horario de alumno y listo acá vamos a poder ver el detalle respectivo bien entonces ese datos igual también te den en cuenta por favor jóvenes a ver ¿qué otra consulta tenemos por acá? recordemos jóvenes que los que se han matriculado recién fines de semana de semana pasada o de mediados tal vez en los feriados el día de hoy se está activando o se está actualizando su matrícula bien y en el transcurso de las horas ya se deben estar activados sus cursos en el aula virtual bien ahí donde ustedes van a poder visualizar van a poder visualizar déjenme ir por acá su horario respectivo bien esta sesión se queda grabada efectivamente y como todas las sesiones que comienzan el día de hoy las clases también son grabadas ustedes luego van a poder ingresar a déjenme compartir un ratito acá voy a ingresar como un estudiante para que puedan ver la secuencia respecto a las grabaciones gracias Por ejemplo, voy a convertir una mente en la pantalla Por ejemplo, estoy ingresando como un estudiante de este caso de quinto siglo Ustedes cuando ingresen a sus cursos en el aula virtual van a ver muy similar esta pantalla Bien, aquí en la parte inferior de mis cursos van a ver los cursos que ustedes están matriculados Obviamente con base al horario ustedes pueden revisarlo Y aquí en la parte superior derecha hay una columna que se oculta o se vuelve visible Donde me encuentro informaciones de consejería psicológica Pero también acá hay un blog que se llama próximos eventos Y en próximos eventos ustedes van a poder ver los cursos y las sesiones programadas de video clases Por ejemplo, este es un ejemplo Hoy día hay una clase de 8 y media a 8 de la noche en el curso de estrategias Para ingresar esta clase hago clic en este enlace y hago clic en unirme a Zoom meeting Obviamente hay que unirse minutos antes de la sesión Bien, de la sesión Listo, la otra opción es haciendo clic en el nombre del curso Por ejemplo acá, mecanismos Bien, veo que en este caso El día de hoy tengo clases de las 6 y 45 hasta las 9 de la noche Y es por acá también a mi video clases respectivamente O si no, como es acá en información general Bien, ubico la opción que dice sale video clases Y acá va a estar todo el compendio de las sesiones ya programadas con base al horario académico Y acá hago clic en entrar en la sesión respectiva Y me conecto ya a mi clase Recuerden que todo esto es previamente a la activación de su currícula activo con su cuenta de Zoom Bien Y acá también en información general Van a ver un enlace que dice grabación de video clases Acá los docentes son los que publican las grabaciones Reconemos que ellos son los que graban las sesiones desde su computadora Y luego ellos a través de Google Drive O una carpeta que como acá está un enlace directo Bien, ustedes van a poder ingresar a las video clases respectivas Y lo pueden revisar, ¿no? Lo pueden revisar en línea O también inclusive lo pueden descargar, ¿bien? Sin ningún problema Entonces de esa manera revisamos las grabaciones Listo Entonces vamos a decir otra consulta más La diferencia entre la virtual y el correo e intranet Recuerden que en la aula virtual ustedes van a desarrollar sus recursos Van a desarrollar sus actividades como foros, tareas, ¿no? Videos como recursos Descargar el sílabo, descargar también las sesiones Y la intranet, en ese caso la intranet está vinculada al tema de ver horarios Ver pagos, ver notas, balaciones continuas oficiales No ver el tema de trámites Bien, son dos sistemas diferentes El aula virtual para la parte netamente académica Viendo desarrollan sus cursos, actividades, ingresan a sus video clases Y la intranet, en este caso es para trámites Bien, e información académica administrativa Respecto al intranet, recuerden que en un momento vamos a reenviar los accesos a intranet Estén atentos a sus correos educativos, por favor Respecto al grupo de whatsapp Será bueno que se comique con su tutor No, disculpen su tutor O el docente antes de Timoteo Bien, y eso sería todo respecto a la sesión de hoy No sé si hay alguna consulta adicional Para ya poder ver finalizado Recuerden por favor jóvenes Bien, recuerden por favor Voy acá a compartir Bien, el medio de comunicación oficial Como lo visualizan acá Soportet.i.adexperu.edu.op Bien, cualquier incidencia De preferencia de su correo educativo Como ya tienen acceso ahora Bien, y en todo caso Si es quien escriba en su correo externo Por favor siempre indicando sus nombres y apellidos completos Bien En este caso Si desean saber quién es su tutor Como persona o consulta Javier Marcos Por favor comuníquense con el docente Antony Timoteo Bien, si no tienen su correo Les puedo brindar a través de este De este medio A ver, un momento Acá está en el chat Bien, en el chat Les estoy colocando El correo del profesor Antony Timoteo Y le pueden usar A través de ese medio Quien es su tutor Bien, respectivamente En este caso Si no pueden ingresar A la aplicación de Moodle No hay problema De preferencia Y sugerimos que ingresen A través de un navegador de internet Del teléfono De la computadora Bien, la aplicación Es algo complementario Bien, no significa Que si no instalan No van a poder hacer Los cursos No Lo más completo Van a encontrarlo en su sitio En el navegador de internet Bien, por lo que Pero la aplicación Puede haber algunas ventajas Como el tema de notificaciones Y todo y demás Lo importante es que ingresen Desde el navegador Sea de su teléfono O sea desde su dispositivo Bien Y sobre los horarios Recuerden, por favor, jóvenes A través de la intranet Bien, acá puedo repetir No hay ningún problema Recuerden que Ustedes van a visualizar De manera oficial A través de su intranet El horario que mostré Es un horario referencial Bien Y acá nuevamente Lo publico No hay ningún problema Listo Les comentaba acá Cuando se reciban Ya sus oficios Intranet Bien Ingresan acá En la intranet En la parte superior En la ficha clases O pestaña clases Hacemos clic en clases Luego hacemos clic en horario Y en horario Hacemos clic en horario Del alumno Y luego En el horario del alumno Ustedes acá Van a poder ver La programación respectiva Bien Van a poder ver Cuando inicia su curso Cuando finaliza Y la duración Qué día les toca Y de qué hora A qué hora Bien Es importante tener En cuenta ese detalle Y obviamente Estos horarios Tienen que coordinar O tienen que Coincidir con el horario Que aparece en el aula virtual Respecto a las sesiones De video clase Bien Importante tener en cuenta Esa información Respecto al examen De actitud Es bueno que se comunique Con el docente António de Timoteo Bien Con el profesor António de Timoteo O su tutor Para esta información Respecto al examen Este De actitud Bien Listo jóvenes Entonces Eso será todo Por el día de hoy Muchas gracias Por su asistencia Muchas gracias Por su atención Espero que haya sido Absuelta la mayoría De sus consultas Respecto a los sistemas Informáticos De la virtual Del correo educativo Del internet Y están totalmente Preparados Para el inicio De sus sesiones De video clase Bien Que el día de hoy Está comenzando El turno noche Y los que recién Se han matriculado Mañana en la mañana Algunos se han conectado El día sin problema Mi joven Muchas gracias Por su atención Y espero verlos En una próxima Oportunidad Bien ¿Qué listo? Hasta luego Muchas gracias Gracias por verlos ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? ¿Qué listo? Gracias.